Tras una victoria arrasadora en el balotaje de este domingo, el presidente electo de Guatemala se enfrenta a un nuevo desafío, cumplir con su compromiso de combatir la corrupción. Ha sido un voto valiente, un voto esperanzado, que tiene claro que hay que terminar de quitar la corrupción y hago un llamado a todos para que construyamos juntos esa nueva realidad. Una realidad que parece lejana tras los escándalos que provocaron la renuncia y el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez. Comediante y sin experiencia política, Morales toma las riendas de un país sumido en la pobreza y la inseguridad. Y lo hará ante la expectativa de casi 70% de los votantes que lo apoyaron en segunda vuelta. Ya estábamos cansados de todo eso y creemos que ya es el tiempo de darle unos nuevos aires. Nuevos aires que deberá enfrentar contando con solo 11 diputados de los 158 escáneos del Congreso. Uno de los puntos que el nuevo presidente va a tener que saber manejar, una ciudadanía y una sociedad civil más organizada que va a estar un poco más pendiente de lo que él va a estar haciendo. Aunque obtuvo una contundente victoria, la abstención alcanzó a más del 50% del padrón electoral de 7 millones y medio. Algo que sumado a la débil representación legislativa del oficialismo deja al futuro gobierno en una posición frágil ante posibles escándales.